... ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde los dos? ¿Dónde lo pones? ¡Suscríbete! 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 Hoy hemos hecho el lanzamiento de un bote educativo dentro del proyecto Educational Passages, en el que el alumnado de Educación Secundaria prepara un bote que se lanza dentro de ese bote. Hay trabajo realizado por el alumnado, y el mismo montaje del bote con el equipamiento, los sensores y demás, se lleva a cabo por diferentes áreas dentro de los dos institutos, y es Joseby Barreto y es Garoya. El objetivo es que se trabaja de manera interdisciplinar diferentes áreas, tecnología, física y química, matemáticas, inglés, educación plástica y visual, incluso música. Se hace el lanzamiento, pero ahí no acaba el proyecto. Luego los centros, seguimos la ruta del barco y vemos cuál es el destino. Una vez el barco llegue a un sitio puede ser rescatado, entregado a otro centro educativo y se puede iniciar de nuevo el proceso.